si te ven presenta cápsulas preventivas semana santa antes de salir en tu vehículo verifica el líquido de freno agua aceite batería presión de las comas asegúrate de tener todas las herramientas de seguridad necesarias triángulo goma de repuesto linterna gato hidráulico y botiquín de primeros auxilios recuerda llevar todos los documentos necesarios utiliza el cinturón de seguridad no consumas bebidas alcohólicas cede el paso a vehículos de emergencia recuerda que en tu seguridad está la de los nuestros si te ven presentó cápsulas preventivas semana santa